¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos al informativo donde le presentamos todo lo que usted necesita conocer. Yo soy David Armenta y estas son las cuatro a las cuatro. Comenzamos. La educación, lo hemos dicho antes, es el mejor camino pues para garantizar precisamente el bienestar y la paz duradera en Guerrero. No hay mejor herramienta que la educación para lograr la paz tanto en México como en el mundo. Es la mejor herramienta para salir adelante porque garantiza mejores oportunidades, más empleos, mejores salarios y más desarrollo. En la escuela secundaria Raimundo abarca al arcón de Chilpancingo la gobernadora Evelyn Salgado Vineda inauguró el ciclo escolar veinte veinticuatro veinte veinticinco preciso que en Guerrero regresaron a las aulas un millón ciento cinco mil doscientos setenta y un estudiantes y sesenta y nueve mil doscientos cinco docentes en trece mil trescientos treinta y cinco planteles donde se distribuyeron más de cinco millones de libros de texto gratuitos. Preciso que para salvaguardar la integridad física de estudiantes, docentes, personal, administrativo, madres y padres de familia, se puso en marcha el operativo regreso seguro a clases en las ocho regiones. Anunció la beca universal para estudiantes de secundaria y realizó un llamado a ponerle un alto al bullying, al acoso escolar y a la violencia desde las aulas, cultivando el respeto, los principios y los valores humanos. Yo les deseo que este nuevo año pues los llene de aprendizajes, de nuevas enseñanzas, de anécdotas, de oportunidades para desarrollar todo su potencial. Aprovechen al máximo este ciclo escolar. Más tarde la gobernadora entregó cuatrocientas cuarenta y cuatro pólizas de segura a integrantes del fondo de apoyo a periodistas. Destacó que esta entrega se suma a apoyos de gastos de maternidad, médicos odontológicos y funerarios. Con este acto estamos refrendando una vez más pues el compromiso que tenemos con todas, con todos ustedes y también el compromiso de garantizar a cada periodista pues la posibilidad de ejercer en libertad su vocación. Eso es lo más importante. Creo que lo hemos hecho, hemos pugnado por ello, hemos defendido en todo momento la libertad de expresión y también hacemos todo para poder garantizarla aquí en Guerrero. En la capital del estado en el año de las obras continúa el embellecimiento, modernización y remodelación de las áreas verdes de las avenidas Rufo Figueroa, la lateral del bulevar Vicente Guerrero y la haciendita. Estas acciones de mejoramiento son resultado del correcto ejercicio de los recursos públicos de la administración pública estatal. Y Guerrero ocupa el segundo lugar nacional en implementar estrategias enfocadas al fomento de la lactancia materna. La Secretaría de Salud Estatal indica que se cuenta con la nominación de 31 hospitales como unidades amigas del niño y la niña, cumpliendo criterios de la OMS, UNICEF y la OPS. Se destacó la importancia de fomentar la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, dado que el recién nacido refuerza su sistema inmune, provee anticuerpos y fortalece el sistema respiratorio. De manera exitosa concluyó la temporada vacacional de verano 2024. La Sectur reporta que los destinos del Hogar del Sol cerraron con una ocupación en promedio general del 67.52%, una derrama de 6.738 mil millones de pesos y una afluencia de 943 mil 759 turistas. Además, la promotora y administradora de servicios de playa reportó que durante los 40 días del periodo vacacional recolectó 1.650 toneladas de basura en la franja de arena costera y espejo de agua, registró 28 rescates acuáticos y localizó a ocho menores extraviados. En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil prestó 104 servicios de emergencia en zonas de playa, realizó 55 rescates acuáticos y localizó a tres menores de edad. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal desplegó más de 560 elementos, realizando 20 mil 785 patrullajes, 13 mil 915 orientaciones a turistas y 972 auxilios viales. Gracias por su amable sintonía, se nos terminó el tiempo, volvemos mañana aquí en las 4 a las 4. Yo soy David Armenta, hasta entonces.